Cuba Información Vamos a conversar con Elie Ramírez, él es uno de los más destacados historiadores de la Cuba de hoy, perteneciente a la generación más joven del país, doctor en ciencias históricas por la Universidad de La Habana y autor de diferentes libros, entre ellos vamos a citar el título del último que ha escrito y ha presentado recientemente, de la confrontación a los intentos de normalización, la política de Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, muchas gracias Elie Ramírez por recibirnos en tu casa. Gracias a usted por la entrevista. Y bueno, decirle que el libro es en coautoría con el doctor Esteban Morales Domínguez, que fue mi tutor durante la maestría, el doctorado, también un excelente académico cubano, especialista en el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Decías en uno de tus textos más recientes que el presidente Barack Obama ha roto con una tradición, con una táctica gradualista por parte de aquellos presidentes de Estados Unidos que decidieron en su momento comenzar un diálogo con La Habana. Es el caso de J.B. Carter o Gerald Ford, que solo contemplaban un restablecimiento de relaciones con Cuba como la parte final de un largo proceso de negociación. Obama de alguna manera se ha saltado todos esos pasos y, bueno, esto constituye de alguna manera un salto adelante. Esta decisión de empezar justo al revés, ¿a qué crees que se debe? Yo pienso que de alguna manera quizás Obama ha de alguna manera conocido algo de lo que ha sucedido con anterioridad en cuanto a negociaciones, conversaciones con Cuba, que bueno, porque realmente a veces se dice de que todo lo que está ocurriendo es algo inédito, cuando realmente, si bien tiene muchos aspectos que son inéditos, que nunca antes en las relaciones Cuba-Estados Unidos en estos últimos 55 años habían acontecido, hay muchos aspectos que sí tuvieron un antecedente importante y que a veces en los análisis se obvia. Es decir, hubo un momento, especialmente en los años 70, en el periodo de Gerald Ford, Kissinger como secretario de Estado, y después, sobre todo, el momento de mayor madurez durante la etapa de Carter, del 77 a 1981, donde incluso Carter, en una directiva presidencial, planteó, sí, por escrito, la disposición de intentar avanzar hacia una normalización de las relaciones con Cuba. Y fue un proceso que se inició en ese año 1977, que fue el año quizás de mayores avances, después hubo un congelamiento a partir del año 78, a pesar de que hubo conversaciones, hubo contactos muy importantes, y se mantuvieron los intercambios académicos, deportivos, culturales, de todo tipo. Sí, hubo un canal de comunicación, varios canales de comunicación que permanecieron, pero realmente no se volvió a retomar el camino hacia la normalización de las relaciones. Normalización entre comillas, a mí siempre me gusta ponerlo entre comillas, porque realmente es desde la óptica de lo que Estados Unidos entendió en ese momento como una normalización de las relaciones entre ambos países, que es un término que cuando lo manejan, lo manejan de una manera muy diferente a como lo entiende Cuba. Es decir, Estados Unidos históricamente ha entendido la normalización de las relaciones con Cuba desde la dominación. Es decir, para que exista una normalización, Cuba tiene que ceder aspectos de su soberanía, tanto en política interna como en política exterior. En estos años 70, la administración Ford y la administración Carter, se concentraron sobre todo en aspectos que tenían que ver con la soberanía de Cuba en política exterior. Ahora vemos que durante la administración Obama, el foco de atención es la realidad interna de Cuba. Para poder seguir avanzando hacia esa normalización, ellos de alguna manera condicionan a que Cuba haga concesiones con respecto a su soberanía interna. En tema del pluripartidismo, tratan de que Cuba reproduzca su supuesta democracia, que la llamada democracia representativa, que para nada sabemos que ni es representativa ni es democrática, pero bueno, tratan de presionar a Cuba en ese sentido. Y bueno, yo quería advertir esto porque a veces se piensa que esto está ocurriendo nada más ahora y se pierde de vista el análisis histórico, el contexto histórico también, que es importante ahora en los momentos actuales para entender todo lo que está ocurriendo, dar una mirada al pasado. Yo pienso que detrás de... Es decir, si Obama estudió estos antecedentes, entendió que con Cuba el mecanismo... Es decir, los paquetes de agenda de negociación que se valoraron en aquellos momentos, la idea esta del kit pro quo no funciona, o el stick by stick, paso por paso, realmente no funciona, no funcionó en aquellos momentos y es muy difícil que funcione ahora también de esa manera. Y bueno, en esos diseños de negociación con Cuba, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas siempre era quizás el último paso de un largo proceso de negociaciones que debía terminar en la normalización. Es decir, era casi como el punto final, junto con el levantamiento, el supuesto levantamiento del bloqueo. Obama de alguna manera invirtió el proceso. Yo pienso que de alguna manera para tomar de sorpresa a todos aquellos sectores que podían oponerse a este proceso, los sectores más extremistas, sobre todo los congresistas de extrema derecha cubanoamericanos, que generalmente eso también ha sido una constante. Cada vez que ha habido algún conocimiento de estos sectores, de que hay un acercamiento, una negociación entre Cuba y Estados Unidos, han hecho todo lo posible y lo imposible por tratar de sabotear ese proceso. Y yo pienso que realmente cogió por sorpresa a esos sectores, los dejó prácticamente sin capacidades de respuesta en este sentido, de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y yo pienso que detrás de eso también hay una campaña de Obama con vistas a la cumbre de las Américas en Panamá. Esto es una apreciación subjetiva mía, pero bueno, basado también en los análisis de cómo se ha comportado Obama, la administración Obama, con respecto a la política hacia Cuba. Yo pienso que no es coincidencia que cuatro días antes de la primera cumbre de las Américas en Trinidad de Tobago, que fue la primera en que participa Obama, es que Obama hizo el anuncio de las primeras medidas de flexibilización del bloqueo con respecto a Cuba. Eso de alguna manera le flexibilizó el ambiente, la tensión con la que él iba a ir a esa cumbre de las Américas. A eso se le dio una gran campaña, una gran publicidad. Y yo pienso que fue muy inteligente por parte de Obama, de su administración, haber hecho eso cuatro días antes, precisamente, de la cumbre de las Américas en Trinidad de Tobago. Y no es una coincidencia ahora, también, que yo pienso que él estaba premiado, estaba de alguna manera apurado con respecto a hacer este anuncio. Quizás hubiera mantenido en secreto, no 18 meses, hubieran sido muchos más meses, pero bueno, yo creo que él estaba de alguna manera apurado en darle una buena publicidad al tema de este supuesto cambio de política para llegar en un mejor ambiente, también, a la cumbre de Panamá. Eso es un factor que yo creo que está detrás de toda la decisión del 17 de diciembre. Él podía haber esperado, podía haber esperado, él se ha ido negociando con Cuba, otros temas, pero realmente faltan meses. Es decir, ya estamos ahogados, prácticamente, a la cumbre de las Américas, y ya en Cartagena de India, en Colombia, había sido, yo diría que prácticamente abucheado por casi todos los países de la región. En un momento geopolítico, también, que a Estados Unidos le interesa cada vez más replegarse hacia la región, hacia lo que consideran su traspatio seguro, para recobrar fuerza en un contexto internacional donde otros actores más poderosos, como Rusia, China, desafían cada vez más su hegemonía global. Y qué bueno que ellos, evidentemente, Estados Unidos está en un proceso relativo de clieve de su hegemonía. Por eso, América Latina y el Caribe, yo creo que hay un texto de Atilio Borón fabuloso, se llama Estados Unidos, Cuba, ni un tantico así, que lo explica mucho mejor que esto que te estoy planteando. Es decir, por qué Estados Unidos está tan interesado ahora en América Latina y el Caribe, y además con la presencia cada vez más marcada de China y Rusia en la región, incluso en el Caribe. Ahora se va a abrir, dentro de un tiempo breve, un canal por Nicaragua, y entonces Mariel mismo, el puerto de Mariel, va a tener un valor geostratégico más importante. Y todos esos son aspectos que yo pienso que la administración Obama haya valorado. Y ya yo me imagino esa cumbre ya, Obama con el aurea esa, de bueno, sí, yo hice cambio en la política de esa Cuba, y de alguna manera ganarse el respaldo de algunos países de la región, y tratar de promover algunos otros temas que no han podido avanzar, precisamente por el rechazo unánime que ha creado la absurda arcaica política de Estados Unidos hacia Cuba. Y eso ya no aguantaba prácticamente más. En algún momento eso se consideró un aspecto simbólico por Estados Unidos, es decir, las críticas que hacía América Latina y el Caribe, algunos países lo consideraban como algo simbólico, algo intrascendente, pero realmente ahora es un factor de mucho peso. Es un factor que está provocando que otros intereses de Estados Unidos en la región, otros temas de la agenda, no avancen, ni siquiera con algunos de los países que son con los que Estados Unidos tienen las mejores relaciones en América Latina y el Caribe. Es decir, hay una presión prácticamente general de toda la región empujando a que se produjera ese cambio. Entonces, la política de Estados Unidos hacia la región pasa obligatoriamente por lo que haga con respecto a Cuba. En el año 2009, Cuba presenta a Estados Unidos su agenda de negociación y también su agenda de reivindicaciones históricas, dentro de las cuales solo una de ellas, que es la liberación de los cinco héroes cubanos, digamos que se ha cumplido plenamente. ¿Cuál sería el resto de los aspectos, de los puntos de reivindicación histórica de Cuba de esta agenda, no cumplidos, y cómo ve su desarrollo futuro? Bueno, yo pienso que la entrevista reciente que se le hizo a Josefina Vidal, la directora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, fue muy ilustrativa en este tema. Es decir, hasta dónde Obama puede llegar. Y que es interesante, como dijo Josefina Vidal, que tiene posibilidades realmente ilimitadas de vaciar de contenido los aspectos fundamentales del bloqueo. Hay otras zonas que son leyes que realmente corresponden al Congreso. Si ya da muerte final al bloqueo, eso sí está en manos del Congreso, eliminar la ley Gembulto, la ley Torricelli, la ley de ajuste cubano, son temas que están en la jurisdicción del Congreso, y Obama tiene que jugar de alguna manera con eso. Pero realmente pudiera flexibilizar muchísimos otros aspectos, sobre todo en el campo comercial, financiero, el tema del bloqueo. Sin embargo, ha priorizado aspectos que tienen que ver o que facilitan su estrategia de cambio, de cambio de régimen, porque la estrategia final no ha cambiado. Entonces, los aspectos que más facilitan o que más considera la administración que pudieran contribuir a eso son los aspectos que se han flexibilizado. El resto se mantiene todavía y que yo pienso que sería un error lamentable si Obama no saca las lecciones de la historia y no entiende que Cuba no negocia a través de la fuerza, que a Cuba no se le puede condicionar, es decir, presionar con el tema del bloqueo, porque evidentemente todavía esos aspectos del bloqueo que sí están en capacidad de Obama de flexibilizarlo, yo pienso que de alguna manera ellos lo están utilizando de carta de negociación, para sentarse en la mesa de negociación y decirle a Cuba, bueno, si ustedes quieren que nosotros flexibilicemos otros aspectos, ustedes tienen que hacer esto y esto y lo otro. Y eso con Cuba realmente no ha funcionado, ni va a funcionar hoy, ni va a funcionar mañana. Y si Obama no saca esas lecciones de la historia, realmente el proceso puede naufragar por el camino, como ocurrió en la etapa de Ford y como ocurrió en la etapa de Carter. Cuba ha sido muy explícita y muy consecuente con sus principios, con su historia y eso no va a cambiar ahora de la noche a la mañana. Te leo declaraciones de Obama a la CNN apenas cuatro días después del anuncio del diálogo con Cuba. Si nos acercamos a Cuba podremos influir en un momento en que se dará en este país el relevo generacional y tenemos que aprovecharlo. son declaraciones bastante explícitas, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que no hay que leer entre líneas ni siquiera la intervención del 17 de diciembre. Después hay otra entrevista, una conferencia de prensa donde se hablaron varios temas, pero también se le preguntó sobre Cuba donde Obama fue aún más explícito todavía y esta es una entrevista también que se hizo posterior al 17 de diciembre donde refleja por lo claro cuáles son los propósitos. Roberta Eccleson también ha sido muy clara a su secretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Aquí mismo en La Habana ha sido muy clara de cuáles son las intenciones y ha dejado muy claro que los propósitos estratégicos no varían. Kerry, secretario de Estado también podemos leer las cosas que ha dicho. Es decir, hay una articulación muy clara, muy explícita de cuáles son los propósitos y lo han dicho de esa manera si en cincuenta y tantos años la clásica agresividad de nuestra política no ha dado resultados tenemos que experimentar otras vías. Ya Obama en noviembre del 2013 cuando hizo una intervención frente a la Fundación Cubano-Americana también había, ya estaban negociando en ese momento es interesante ver, porque ya uno empieza ahora a hacer el análisis retrospectivo y a ver las señales que se dieron en esos 18 meses y hay unas cuantas señales y una era esa en noviembre del 2013 él dice que no podían seguir con la misma política en tiempos de Google y de Internet que tenían que ser creativos en la política hacia Cuba. Precisamente están tratando de ser creativos y están tratando de desdibujar, pienso yo que el objetivo es tratar de desdibujar la imagen del enemigo en Cuba sobre todo a las generaciones más jóvenes si la política esta nueva política este nuevo diseño de política está encaminado sobre todo a las nuevas generaciones a los jóvenes con la idea de desdibujarse como el enemigo histórico de la revolución cubana y que empiece a haber confusión que empiece a haber división en nuestro país y que no se entiendan realmente cuál es la estrategia del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba y está en ese sentido también apurado ¿por qué? porque le quedan dos años de mandato y bueno él sabe por el anuncio que se ha hecho aquí en Cuba que el cambio generacional está ahí también en Cuba es decir en el año 2018 ya debe asumir una nueva generación la dirección del país y ante esa nueva generación que ellos suponen más dócil más fácil de negociar ellos ya están tratando desde ahora de ir preparando el escenario es decir no van a esperar al 18 para empezar con su estrategia ya están desde ahora sentando las bases de lo que sería su política de cara al 2018 esta mano tendida entre comillas de Estados Unidos hacia Cuba ¿en qué medida crees que forma parte del mismo paquete que las sanciones y la guerra económica contra Venezuela? sí algunos podrían pensar que hay incoherencia pero es que todo es muy coherente en su diseño de política quizás nosotros nos parezca desde lejos algo incoherente que el día 17 de diciembre están haciendo este anuncio de flexibilización de la política el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el avance hacia una normalización de las relaciones y al otro día Obama está firmando sanciones contra Venezuela y prácticamente bueno se han hecho la denuncia el propio presidente Maduro los medios de comunicación lo han dicho que evidentemente se está objetando se está diseñando un golpe de estado contra Venezuela en Venezuela se está viviendo hoy lo que lo que llamamos la guerra de cuarta generación cuando uno analiza uno se da cuenta que están todos los elementos muy claros de lo que es la guerra de cuarta generación sobre todo el tema de los medios la campaña el desabastecimiento yo tuve la oportunidad de estar recientemente allá en Venezuela y pude palparlo directamente y es un objetivo muy claro es decir es tratar de 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 quitarse de arriba lo que ellos llaman la distracción cubana el problema de Cuba que le frena otros aspectos de de su política hacia la región otros intereses otros temas de la agenda que ellos quieren hacer avanzar y concentrarse sobre todo en Venezuela convertir a Venezuela en la punta del iceberg de su política agresiva ¿por qué? porque ellos consideran que realmente Venezuela constituye el mayor desafío para los intereses de seguridad imperial de los Estados Unidos no para los intereses verdaderos auténticos de seguridad nacional que es algo que yo siempre aclaro que no no son la misma cosa los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos no son lo mismo que los intereses de seguridad imperial porque con respecto a Cuba por ejemplo Cuba es una garantía para esos intereses verdadero de seguridad nacional el tema migratorio el tema del terrorismo el tema del narcotráfico todos esos temas Cuba lejos de ser un peligro para Estados Unidos constituye una garantía pero ellos ponen siempre por encima los riesgos que corren para sus intereses hegemónicos de seguridad imperial y Venezuela por el poderío económico que tiene Venezuela por lo que significa Venezuela desde el punto de vista estratégico sobre todo lo que ha significado desde el 98 para acá porque nosotros fuimos la llama encendida pero gracias a esa revolución bolivariana gracias al papel de Hugo Chávez esa llama se ha extendido considerablemente por toda la región y entonces ellos en su diseño maquiavélico de política consideran que derrumbando a la revolución bolivariana se establecería un efecto dominó es decir que cayendo Venezuela caerían uno a uno los distintos procesos progresistas revolucionarios de la región se desarticularía el eje el núcleo duro de la integración de América Latina y el Caribe y estando ya ellos presentes en Cuba con relaciones diplomáticas comerciales económicas culturales de todo tipo piensan eso también es un análisis subjetivo que he dado pero basándome en la historia en los hechos se pueden ver esas intenciones y cada vez las compruebo más piensan que de esa manera entonces Cuba no le quedaría otro camino que sucumbir dócilmente a los pies de Estados Unidos porque Cuba no tendría para dónde virarse al no existir Venezuela al no existir el contexto regional que estamos viviendo hoy Cuba y esa nueva generación que estaría en el poder no le quedaría otro camino es como ellos lo ven como lo perciben es la estrategia que de alguna manera yo veo que está detrás de toda esta nueva política entre comillas de Estados Unidos hacia Cuba y la política que están siguiendo hacia Venezuela que está haciendo cada vez una política más agresiva una política de guerra económica que nosotros en Cuba hemos vivido durante 50 años es decir que no es nada nuevo lo que pasa es que ahí se está articulando con recursos nuevos con mecanismos nuevos de lo que te decía de la llamada guerra de cuarta generación y bueno está por ver en qué va a terminar todo este proceso bueno pues hemos conversado con Elie Ramírez uno de los más destacados historiadores de la Cuba de hoy además perteneciente a la generación más joven del país muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y muchísimas gracias por todas tus explicaciones gracias a ustedes ¿sí? ¿sí? Gracias.